qué belleza en Tiger, miren esto, miren qué belleza chica el día de hoy, wow, acá llegamos a Tiger a ver todas las cosas de la Navidad, yes, miren aquí, oh my god, qué belleza de la Navidad, oh, mis amores, cómo están el día de hoy, espero que estén muy bien por casita, pues el día de hoy nos fuimos a Tiger y a Marshall, a ver qué encontrábamos de la temporada de la Navidad, que ustedes saben que ya está a la vuelta de la esquina chica, y como en todas las tiendas ya están poniendo las decoraciones navideñas, bueno, pues nos fuimos el día de hoy, Stephanie y yo, a ver qué encontramos, se van a divertir, porque encontramos muchísimas cositas, y nos divertimos muchísimo con Stephanie, ya ustedes saben, Stephanie estaba midiéndose traje de todo, de Halloween, así que el día de hoy nos vamos a divertir chicas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y que disfruten este video del día de hoy de Tiger y también de Marshall, así que bendiciones, nos vemos en un próximo video, las quiero un montón, bendiciones, y a todas las chicas que les gustó el video de ayer de Tower, bueno, pues estaban terminando ya de poner todas las decoraciones, las guirnaldas y todas esas cosas de la Navidad, así que váyanse por ahí, bendiciones, besos de coco, bye, bye. Vamos a ver este lado, Estefan. Y esto no es más lo que hay aquí, es de Talger Sport One, Ah mira de Superstar, ya como está esta, no dice el precio, vamos Stephanie, bújame el precio, a ver si usted lo encuentra ahí, no hay muchas cosas, no sé, 3 dólares, 3 dólares, ay este pano salí, miren la camionecita, guau, ¿Qué te da? Relo, que la cosita, veloncita, marrón. Ay si, gracias Stephanie. Miren, estas cosas, están lindas, muy grandes son. Ah, como están, dieces? Punky. Aquí no hay gran cosa, chicas, de este lado. Esto es todo lo que tiene que ver con Halloween, chicas. Ay, miren qué lindo está esta casita. Está bonita. La cosa de la Navidad, que es lo que me gusta. Navidad. Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Este vale 3 dólares, chicas. Ay, miren, hay más grande como aquel que está allí. Miren este. Este vale 5, chicas. Este es más grande. Con peluche. Pásame la suerte. Este es un compón. Este es un dólar de suerte. Yo lo he visto. Este es un dólar de suerte. Es un dólar de suerte. ¿Ok? Es un dólar. Es un dólar. Es para ti, es para niña. Es para vosotros, miren. Miren. Este debe ser coronito también. Miren esta maderita. 31 de octubre. Esto está todo ligado, miren. Uy, cuidado. Ah, ya dejé caer algo. 5 dólares. Este es un dólar de esta jarra. ¿Ok? Tiene que caer. Oh. Miren aquí. Cuántas calabazonas. Los bolsitos. Mucha cosa de este lado. Miren aquí. Más pinito. Esto está lleno. De la cobre hecho. No. Aquí todo se está cayendo, chicas. Que lindo está esto. Una mini banderita. Me gusta para el lunes. ¿Cómo se hace? Necesito. Creo que se vea la fiesta, chicas. ¿Qué lindo o no? ¿Cómo ve Stephanie? ¿Dónde está? Cuando ustedes ven esto en la tienda, ya ustedes saben que se acerca el otoño y el invierno. Precios, les voy a presentar uno de estos 35, eso vale 12, y este pelú, ok. Este es todas las peles del mundo, vale 40 dólares. Ahí es negro, ven aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Miren qué linda está, a mí me gusta. Esa es una L y vale 25 dólares. Miren la pota tan linda, 25. Miren qué linda está, me gusta el blanco. Ay, qué linda, miren cómo convierte en la vaca. Miren acá, miren qué lindo. Ese blanco ustedes saben que siempre están a 60 dólares. Es blanco. Es esta acelerada. Ay, qué marqueta. Miren allá. Qué linda. Qué preciosa. Sí. Miren. Miren, acá llegamos a la alegría de todas las cosas de la Navidad. que belleza de la navidad estos son los que no tienen mucho lujito entonces ahora este fan y yo miren estas son velas de crisma mira ve este fan esto lo encuentra la verde esta linda miren que lindo están estos miren que belleza chica este tema de 3 de 4 chiquitito no se ve miren miren que belleza chica super pequeño y esto me encanta miren esos colores tan bellos miren que belleza miren que belleza miren que belleza estos valen 5 dolares miren los colores aqui miren los colores aqui y lo mas grande vale el dia ya ustedes vieron y estos ay pero que belleza están estos grandes este comando ese color oro están estos colores miren que belleza miren que belleza tan precioso me encantan miren que belleza miren que belleza están precioso miren que belleza miren que belleza este es French pero no le veo el precio 30 dólares una vida diferente no me gustan pero a la que le gustan los Faren ahí están miren aquí miren aquí todo más rústico una vida más simple más sencilla pero si ustedes supieran que los Farenhauses están más caros miren qué lindo miren qué lindo está bailando es una canción muy bien no se gusta ven aquí anillos para la servilleta un servillete un servillete es Estefano miren ay pero qué colores miren cuáles son bonitas eso que miren con eso favor mucho y es los todos 70 50 malas co Miren qué belleza esto Miren aquí dejaron las medias rosadas Oh wow Están lindos esos colores Mira que es Súper grande Miren qué preciosidad chica Miren qué goya más linda Esos son velas chicas Miren aquí 10 dólares Esta es grande Y 15 óptiga Que es una verde Temporada de la Navidad Si ustedes fueran acompañados Porque no me acompañan Miren aquí qué belleza Este es un cabra Miren que agrega un poco Las cositas así Miren Porque me gustó Qué lindo ¿Qué damos? 15 dólares 15 dólares Sí Ay de maravilloso ¿Tienen esta? De pino Ay qué belleza No tiene precio Cuatro dólares ¿Qué damos? No tiene Que no tiene precio No tiene precio No tiene precio No tiene precio Sí No tiene precio No tiene precio Miren aquí estas que es súper grande ¡Me encanta! ¡Miren qué belleza! Esa sí me gusta ¡Oh my God! Miren esta ¡Oh my God! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué belleza! O... Pueden combinarse en la vida del color que ustedes quieran. Ese color... mostaza. Aquí. Mucho color de mostaza. Mira este. Esta 25. Esta este. Esta a 20. Esta a 20. A 20. A 20. A 20. A 20. A 20. gracias Estefanía. Cuál delante de ahí es. Can we make a gingerbread man? Está lindo eso. Tiene tantos peroncitos ahí aquí ¡Guau! ¡Tropa de invierno! Para hombres también ¡Ajá! No le topes ¡Guau! ¿Te gustan? ¿Qué color de estos? ¡Gracias! ¡Donde hay muchas calabazas! Calabaza, calabaza, cada cual para tu casa ¡Gracias! ¡Ven! ¿Vale el precio? ¿Este? No se ve ¡Gracias! 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 ¡Este va por 5! ¡Yo creo que no! ¡Mira a ver si están ahí en el villalopren! ¿Cuál es? ¡8! ¡Miren que lindo está este! ¡Este vale 15! ¡Miren que lindo! ¡Gracias! mirar un poco que ya esto va a pasar son canastitas cuánto vale este este pan esto no tiene precio chica no se le ve mira es de este color joyas mira que le nota que está dale su cuenta ¡Cofé! ¡Cofé! ¡Mira cuánto hay aquí! ¡Mira, estos están a 10! ¡Cofé! 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 ¡jayá! ¡F Grezg�! ¡Cofé! 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 Lindo! ¡Cofé! ¡Jumpir! ¡Está lindo! ¡Cuatro. ¡Wow! ¡Qué lindo, Cáñez! ¡Pero hay mucho mar en esta pinta! ¡Mira, qué lindo! ¡Está bien! ¡Para los pavos! ¡Este, quince! ¡Mira lo que trae esas tres cosas! ¡Wow! ¡Pavo! ¿No se ve cuánto huele que tiene? ¡Mira qué lindo, Cáñez! ¡Viva! ¡Siete dólares! ¡Eso es con champán! ¡Viva! 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 ¡Me gustó esto! ¡Viva! 20 dólares, está lindo qué original y hermoso está 20 dólares, está lindo miren qué lindo está ese wow tengo el pago ah 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 ¡Ven aquí! ¡Sefana, María, por aquí! ¡Kenti! ¡Voy a ti, Sefana, Kenti! ¡Está un dólar! ¡Suscríbete al canal! este es de hoja este es bonita este es de hoja a 40 dólares ok déjame ver el precio ok miren aquí esta pala más chiquitina 25 miren el roquero loco miren todo lo dulce miren como este año no tienen que salir afuera el robo se encontran a sus hijos manteca Los perros Ay Dios mío, mira cuánto esqueleto, cuánto azul Para los chiquitinos es divertido De vampiro Este es el autor de vampiro Este es el de varón, este es el de hembra Este es el de varón, este es el de varón 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡De frontera! ¡Wow! ¡Wow! ¡De sirena! ¿Este vale cuánto? 35 25 ¿Este es sirena? 35 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos! 30 Mata telebrosa Era una cosa, una planta carnívora Que original Ay, están saliendo a llevarse este manito No, 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 no Sí, pero son especi Kara Era una peña Están bonitas todas las cositas, aunque son dejados, están lindas. ¡Qué belleza! ¡Qué colorosa! Música para los tragos para el bar de uno para los tragos 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 para los tragos